Por haber herido mi sentimiento Yo te condeno a mi despreción Cruel y traicionera fuiste con mi amor La bombona daga en mi corazón Que odio más grande me corren las venas Por haber amado con tanta pasión No me mires más No me mires más No me mires más Rain down on me Rain down on me Rain down on me dried what the fuck was come on me came on me On me Come on on me 拜拜 I's I'm 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 ¡Aaah! ¡Hai de a rumb! ¡Hai ca...am ratat o pasá de a rumb! ¡Na! ¡Faglocito! ¡Faglocito! ¡Opa! 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 ¡Cortestad! ¡No veni dupá mi, ¡lasá-me imbace! ¡Gesí! ¡Lasá-me imbace! ¡Grescí que eis mare si tare, ¡Côrloj! ¡Vino, vino, vino! ¡Tenis portosulem! ¡Mmm! ¡Cá' vino! ¡Cá' sa vedem! ¡Mmm! ¿Qué language is that? ¡Así jeep, a ti! ¡Que mi l cognitive! ¡Eres romenica! ¡I'm bulgarian! ¡No entiendo ni lo que estamos diciendo! ¡No entiendo ni qué yo digo! ¡Vamos perfectamente! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha... ¡Ya, sí! ¡Puenos unsure que no es Puerto Riccan! ¡Puertrican! ¡De la Xiapuaca es Jennifer Lopez! ¡Ah, es Romenican, a J-Lo! ¡Que es muy romenico. Me gusta este niño. Sí, me gusta este niño. Me gusta este niño. Me gusta este niño. Mi nombre es Nikolaj Nikov. Mi nombre es Jesenia, pero mis amigos llamanme Jesse. Jesse. Voy a llamarte Jesse también. Entonces, ¿sabes jugando en Tennis, Jesse? Eso fue el problema. Me iba a trabajar aquí para un cambio de aprendizaje de tenis, pero Stalin me dijo que me hiciera un brazo de tenis. ¿Qué? No importa, esto es una palabra mal. Entonces, señor Vladimir aquí no ha estado honrando su palabra. No importa. Ven aquí, Volodya. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Eso es todo. Todo está acabado. No más rotas. No más, mañana, comenzar tu aprendizaje. ¿Qué te decía? Yo digo que, como resultado de hablar con ti, descubrimos que eres el padre de mi chico, Nina Caterina. No. 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 Quiero enseñarles algo. Voy a enseñar. La vida tiene que cambiar. ¡Jesse! Buenas noches. Hey. Oh, you have to eat this one. It's called Popara. Bulgarian Breakfast of Champions. Let's go. Please. I don't feel so good. Ah, don't worry. You take big dump later, it'll be just fine. Where's Nina? I'm getting Bulgarian Bikini Wax. What's that? Painful. Hey, that's it. Enough questions. Okay. Hey, you. Beat it. Yo, yo. Two of you. Get out of here. Let's go. You two. Move on. Leave the balls over there. You ready? Oh. Oh, whoa. What's that? Put it down. Put it down. Here. Use mine. This is like a 2-1 jar of racket. 300. Like it? Huh? Huh? Let's go. First thing, holding your racket. Just like anything else in life. You've got to have a very good grip on it. No, no. Not too loose so that you lose control. But not too tight where you have no place to move. Okay. Second, your stance. Relax. You're neither here nor there. You're everywhere, yet nowhere. Get it? Good. Most importantly, it's your swing. No, no. Not like you're swatting flies on the wall. And not like you're waving the flag in the Puerto Rican Day Parade either. I mean, no offense. None taken. Okay. Go to the other side. Let's go. What? Hey. There you go. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.